Hablando del 2024, el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ¿ya lo pensó mejor? Pues a pesar de que el lunes se sumó como posible candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, hoy dijo que siempre no, que se queda en su cargo los seis años que le corresponde. Este gobierno ya desarrolló un plan estatal de desarrollo del sexenio 2022-2027, que vamos a estar los seis años, para que no anden ahí especulando.